Le dice Tapia, ahorita que va para vos Y a correr Muñoz Rojas Tapia Rivero, lo atoró, sin embargo sale bien defensa Con Tapia Sigue Tapia, la perdió, hasta ahí, nos quemamos Y que la mete para Reynoso, llega Tapia pero no puede Está habilitado, se viene, corte costado, Menéndez Está primero, está Menéndez ¡Gol! 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 El matador de Menéndez De Jonathan Menéndez Merecía un gol este primer tiempo, acá está Palo y adentro, perdió en la defensa Defensa Y Justicia hizo o no, te lo contará Lewandowski 1 a 0, Talleres Se lo gana defensa, fue Menéndez Y Menéndez aprovechó el regalito Trastabillando A los tropezones, salió Tapia Hasta que se la robaron y quedó un hueco enorme Ahí, la perdió, no había salido limpia la pelota Y está esta acción El sector De Rivero y de Tapia Quedó descompensado Y por allí aprovechó Talleres Esas falencias, esos errores conceptuales Que les hemos apuntado de un defensa Que intenta algo muy loable Y que realmente es plausible Pero tiene algunos errores Y en ese error Lo aprovechó Talleres Para estar ganando 1 a 0 En el primer tiro al arco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!